Saludos desde el paseo Oscar Espla en pleno centro de Alicante donde hoy hemos amanecido con una jornada totalmente soleada y los termómetros registran valores entre los 19 grados de máxima y los 12 de mínima y todo parece indicar que el viento soplará durante toda la jornada de hoy de forma suave de dirección sureste y a 5 kilómetros por hora. Ya de cara al fin de semana aquí en Alicante vamos a despedir el año 2021 con unas temperaturas totalmente primaverales ya que según la Agencia Estatal de Meteorología los cielos estarán despejados, los termómetros oscilarán valores entre los 20 grados de máxima y los 11 de mínima y todo parece indicar que vamos a dar la bienvenida con unas temperaturas totalmente cálidas y con cero probabilidad de lluvias.